Viste el tweet del video ese de... ¿Cómo se llama la piba esta? Sidney, ¿no? Sidney, ¿sueñí? Tremendo. Yo ya dije, seas un OnlyFans y compras Estados Unidos. Gaby, ¿cómo sos nivel 104, hijo de puta? ¿Quién era este? Amigo, tenías una negra en la espalda, amigo. ¿Cómo te vas a dejar punguear la billetera así? Las mecheras, las mecheras de flores, boludo. ¡Venta, venta de celulares! ¡Reparamos celulares! Y es una cueva y una garita de crack. Ese es el de ese negocio. Es todo, es un polirubro. Por parte. Polirubro. Arreglan celulares, casa de cambio, venta de falopa, de la mala, se llama. El auténtico goat. La auténtica cabra, como dirían los jóvenes también. ¡Beeh! La cabra, beeh. ¿Y la cabra? ¿Quién le dice eso? ¿Los gallegos? Los públicos. ¿La cabra? ¿La cabra, de goat? Claro. ¿De goat? ¿De goat? Sí. Por the greatest of all time. La cabra no. Sí, pero le dicen la cabra. Sí, son los gallegos. Los gallegos piensan que una pelota es de fútbol y si va ahí. Qué mina de mierda, loco. ¿Quién dijo eso? ¿Gaby Villa? Sí. Sí, lo dijo. Villa. Estoy vendiendo un pedale en Mercado Libre y me preguntan, che, ¿aceptás permutación? Leo. ¿Qué? ¿Quién carajo va a hacerte una permutación? Ah, entendí, transmutación. Dije, ¿qué estás jugando? Destiny, amigo. El transmat. ¿Cuál llegos? Un exotic, un exotic por un mueble te damos. ¿Pero qué te va a mutar? ¿Qué le preguntaba? ¿Cuál quiera? La maldita cabra. ¿Cómo van las partidacas? Y yo, Gordi, estoy a punto de ir a Diagnóstico Rossi, a la clínica, a la guardia, porque tengo un dolor en la chota. No le preguntes a Jimmy Neutron lo que hizo en tal año, hasta tal año. Aluminio. ¿De qué villano era? ¿Qué? Jimmy Neutron participó en los experimentos del nazi, boludo, Mengeche. ¿El doctor Mengeche? ¿Qué? ¿El doctor Mengeche? Ah, pedaztuta. Ah, negro carca. Ah, te pedí mucha chita, no mucha chota. ¿Qué pocas balas que tiene esta arma, la puta madre? Dale, kimei, dale, chiii. Si tenés novia, ¿estás proordenando una milf? Ay, es un buen debate, ¿eh? Y si te están cukeando, y si tu novia te está, y lo sabés, y participás también de la cukeada. ¿Es un unboxing? ¿Viste los chabones que juntan TSG ahora de Pokémon que abren mil paquetes? Ya perdió la esencia el TSG. Abren paquetes de One Piece y de Magic y gozo, sacan los mejores pools y nada, y dice, no, esta carta vale 10 lucas. Claro, ¿y cuándo jugás a las cartas vos, específicamente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Vos sabés cuál es el bueno? Un chabón inventó un propio juego de cartas, y lo estén bistreameando así, que son cartas de padres divorciados. Sí, lo vi, lo vi. El Fútbol Dad. Sí, algo Dad era. No, no, digo, hay una carta que era el Fútbol Dad, el que se quedó con los pibes, digamos. Sí, sí, uno decía, tu ex esposa y era una gorda. ¿Cómo? 25 asistencias tengo. Te pega, Roma. Insisto en irle al de la R con la Vector, insisto. Sí, y yo también. El burro lo coge por burro, el burro lo coge por insistidor. La coñacha de tu tía. Mirá qué quilombo, man. Cómo engancho una cosa con otra totalmente diferente. O sea, que esa gente hace unboxing grupales y vos después te están cuqueando, estás con tres tipos. Uno que es de test diferente a la tuya, ¿entendés? Pero son famosos por tener una tira de chorizo entre las dos piernas y le están haciendo el unboxing a la señora. O sea, ¿cuenta como unboxing? No digo abrirla al medio porque eso ya entraría en la categoría gore, pero lo más similar es eso que se me ocurre, ¿no? Es una barrabasada lo que estoy diciendo, pero bueno. La gente que junta a TSG ahora no nos junta por el bien del juego, ya nos juega. Solo junta para ver qué le toca al Charizard Shiny. Wow, esta vale PSA 10. ¿Cómo vas a gradear una carta? Gradear carta te sale como 50 dólares. Amigo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Gradear? Claro, la califican a la carta. El centrado, el holo, todo. Y te la devuelven con nota. Un PSA, PSA es una de las marcas que gradea. Si le da un 10, la carta tiene más valor que un PSA 9, ponele con 9. O sea, si yo quiero vender mi carta hojo japonesa que tengo, está hecha pija igual. O sea, no entraría en la categoría, pero si la vendo con el folio de mierda que compré en Cabildo y Juramento en su época, no va a valer ni 10 dólares. Ponele que por ahí vale 10 dólares. Pero si la tengo PSA 10, Mean Condition, con todas las bolas, sale 1000 dólares, ponele. Sí, y no la pone nunca. Y la gente las gradea las cartas. Las cartas promo, las cartas holográficas. Los Charizard valen todos caros. ¿Me entendés? Y la esencia del juego, ¿te sé qué es dónde quedó, amigo? Che, lo que dice que May es razón. Dice que no hay nada más de pedófilo que ser fan de Pokémon. ¿Primer puesto o Splatoon? Primer puesto. Primer puesto Splatoon. Segundo Smash. Segundo Smash. Smash. Primero Smash, negro. No, amigo, no, no, no. Yo no soy pedófilo y me gusta el Smash. Y Splatoon son todos pederastas. No hay chance. O sos mina o sos pederasta. Literal. O las dos. Pero, pero, man, ¿viste la cantidad de chabones que salieron que son pederastas en Smash? ¿Viste la cantidad de Rul 34 que hay de menores calamares? No. Ni bronca. O sea, con lo de las cartas te lo entiendo. Pero ¿cómo vas a gradear un manga, amigo? ¿Cómo vas a gradear un manga? ¿Sos pilotudo? ¿Lo mandás a gradear a otra de estas empresas de mierda? Debe ser un lavado de guita descomunal. No sé. O sea, ¿y quiénes son para decir? No, no, no sé. No sé. Debe ser una IA. O Random. Random. No, mira, fíjate que no está bien centrado. Fíjate también que está medio decolorado acá o doblada a la punta. Tienen doblada a la punta hace un montón igual. El único manga que se merece gradear es de Berser, boludo. Chupame la pija. No, un chabón gradeó la primera edición de One Piece. Páles al pedo, ¿eh? Quédatelo, boludo. Eso indicaría... Comprás a venderlo, comprás para venderlo y te enviarlo. No sos tan fanático de la serie, amigo. Claro. Entendé, ¿ya qué no? Ponelo en la caja fuerte, qué sé yo, boludo. ¿Sabes por decir algo, Scully? Creo que te interrumpimos. No, lo del afán que tenemos de decirle gallego a todo lo que sale de España y no es gallego. Sí, es gallego. No, no es gallego porque no es de Galicia. Pero... No es de Galicia, claro. Pero... ¿Qué crees? Ven Mortadelo y Filemón, amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Son historietas eso. Son dibujitos. Llegaron acá. Lo peor que es llegar. Claro, llegó a Magic. Ah, bueno. Magic se me acaba de caer el documento de una manera, pero es como un área. Mirá. Yo a un español que hace clickbait de New World, un día entró al stream y le dije, Che, gallego de mierda, ¿por qué descargas a ver el juego? ¿Por qué no descargas a ver el juego? ¿No era esa cara de pelotudo que tenés, pederasta, puto? Y le dice, no soy gallego. Claro, o sea, todo lo anterior no te importa. ¿Algo había? Tenías data. Gallego no soy. ¿De qué es el otro? Después lo charlamos en privado, pero... No, pero es pederasta. ¿Por qué si lo echas en privado te rompe el orto, boludo? No, boludo, el otro día encontré el micrófono que usas en mi palito. Eso es la cosa más humilde, por no decir pobre. Tiene otro sabor igual cuando le barreás. El poder adquisitivo. Sí, tiene otro gustito. ¿Vas a romper el escudo de la concha de la nola? Bueno, pero esto es la cancha de nuestra. No, esto es la escena de la pistola de nueva 33 y un tercio. Estamos uno al lado del otro y nos pegamos un tiro. El negro. El negro armando. El negro termina con antiaéreo, ¿no? Le pone el silenciador, el stock. Un cargador que te viva con una panzer, boludo. Ay, qué buena película. Es fenomenal. La pistola de nueva es extraordinaria, boludo. No, y después la escena que hace parodia, la de, ay, ¿cómo era? La de Untouchables, que se cae el bebé por las escaleras. Oh, fenomenal, boludo. No, el género parodia, para, ¿vieron? Top Secret, Top Secret es extraordinaria, pide, es extraordinaria. El género parodia es todo. Scary Movie 1 y 2 son extraordinarias. El resto, que se fueron los morochos, chau. No, son esas películas que ahora mismo no las pueden volver a hacer. Ah, no sé, boludo, no sé. No tiene que hablar a alguien con bolas, alguien con bolas la tiene que hacer. Pensá que salió la serie esta, de Visión Palermo, que es todo, o sea, va de arminarías. Va por ahí, sí, va por ahí, eh. Y fue un éxito. Totalmente, boludo. Y porque acá es un país que no le damos mucha bola a eso. Yo creo que si la pasan en Yanquilandia van a decir, ay, no, mirá cómo lo discriminan al peruano. El peruano es fantástico, es fantástico. Creo que era boliviano encima. Ya estoy siendo racista, nombrando la serie nada más. No, pero agarrás a los zurdos de mierda de estos que tenemos acá, que son una pederrada traída de Estados Unidos. Ay, me ofendí porque está así y es hecho como huevos. Son una bolsa de mierda. Claro, todas las de Mel Brooks acá, dice Santisía. Y la de Frankenstein es fantástico. Star Wars, sí, boludo. Ese redefinió el género, básicamente. Esa es la deidad. No. Bueno, los tres chiflados, básicamente también, eso es la comedia de la buena, boludo. Sí, sí. Yo sigo viendo los tres chiflados hoy, va a ser mucho, no lo veo, pero veo los tres chiflados hoy y me río como si estuviese, no sé, boludo, mirando Clifford a los siete años. Es como el clásico de verte la serie del zorro que la pasan en TRF. Son atemporales para mí, igual que el Chavo. El Chavo también, boludo. Son para odias, pero son comedias. Es joda sana. Es lo que fomenta este trip, ¿no? Hace dos minutos, gallego, pelotudo, cara de bobo. Después empezaron a salir películas a mansalvo, o sea, la pegó Skari Movie y dijeron, bueno, vamos a hacer una loca película épica, una loca película de aventura, una loca en el espacio. Bueno, dale, flaco, ya está, ya entendimos. Son todos humoros de caca, pedo y mierda, boludo, nada más. No sé si lo hiciste vos, pero hay una parodia del Hombre Araña, el Hombre Libélula. Sí, esa es Super Hero Movie. Super Hero Movie. El protagonista, Drake Vélez. Sí, Drake Vélez, sí. Ni Cuota Ribeiro. Little Quotes. Little Quotes. O cuando salgan, invítame a la party. A la party. Ahí sacó. Qué época era esa canción, eh. Guacho, con la Javro estábamos hablando el otro día. Los One Hit Wonders de esa época, boludo. Elma Faw, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, boludo? ¿Te acuerdas? Macano. Macano. Macano, ¿te acuerdas? Te amo, te amo, te amo. Mami, ¿qué? No, Saboteador es más brasilero que haber sido bautizado en el Morumbi con dos de estas morenas con canasta de fruta en la cabeza y Diño haciendo jueguito en la cancha. ¿En Twitter ayer fue tendencia? ¿Chocolat? Bueno, ¿se acuerdan todos en realidad? Porque por más que hayamos sido antisociales o medios autistas de chicos, las fiestas de egresados. ¿Qué pasó? Que se estila contratar a alguien para que te la anime, a alguien que vaya a tocar, alguna bandita, lo que sea. Se filtró el caché de lo que piden algunos artistas. Fer Palacio, 20 mil dólares. Porque toque un par de horas. Ni siquiera una hora. 20 mil crocantes, verdes, ensaladas, rúculas. Todo para que Chabón haga tipo planos de... tipo de office mirando a cámara con Dom Negra en orto y riéndose cada dos por tres y cantando el estrellillo a un tema. Nada más. ¿Alguien paga eso? Messi. Bueno, pero... Messi no es mogolio. Messi tiene... no sabe cuánta plata tiene. Yo digo... No, Messi puede contratar a Sidney Zunni para que cante, amigos, si quiere. A ese nivel. No para que abren los cantos. Para que cante, así. Para que cante el micrófono de carne. Yo no me acuerdo, Negro, si lo mencioné en algún momento, pero para mi fiesta de lesado, nos querían contratar a Tamás Gratis. Sí, amigos, sí, sí, sí. Nosotros también quisimos hacer lo mismo y terminó viniendo, no sé qué vino, boludo. Bueno, pero es la plata de antes. Habrán venido Rambito y Rambón, boludo, contra los extraterrestres. Ni me acuerdo, amigo. Yo estaba repasado. Aparte pensá que es la plata de ahora. ¿Cómo habrá sido la plata de antes? Es que no se manejaban esos importes. Ya que te pidan, no sé, 500 mangos era un lujo, amigo, eh. Si traes a los del fuego, te perdí mal, boludo. Se te mueren en el escenario, es épico, amigo, es la mejor fiesta de... Eso es lo más divertido, boludo, traes a los viejos chotos, están todos cagados, compañeros. Nosotros dos tipos, dos tipos criados en otra época. ¿Qué opinás de los challenges de ahora de TikTok y de la girada de ping pong con quinto? No, no lo puedo, no, no. A ver, ¿a quién le das? ¿Quién es el chico más lindo? No, no, pero pará, yo digo que los pibes se le declaran a otra piba, a ver si hay macho o no. De que están los profesores. Un poquito de vergüenza. Escuchame, ¿qué nos pasaba en nuestra época, amigos, si hacíamos esas pelotudes? No, no, a nosotros no nos pasó por el simple hecho de que nuestros viejos nos fajaban de chico, entonces entendíamos cuáles eran los límites. Te digo, mi viejo no me tocó nunca, pero la amenaza de mi viejo era un día te voy a encerrar en el baño, que es un dos por dos, te voy a pegar una piñazola que rebotás en todas las paredes. Era el... Eres ingenioso, boludo. Era recontraingenioso. Encima volvía a una zona segura como es el baño, no una zona de miedo, boludo, era increíble. Bueno, pará, ahora me dejaste con la duda, amigo. ¿Qué serie de adolescente con problemita mirada? A ver. ¿Viste el Society? Es una serie donde se quedan unos pendejos con un pueblo y sin los padres. Y de repente se dan cuenta de que no hay nadie. La señora de las moscas, básicamente, sí. Claro, y de repente todo, 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 todo lo que rodea la ciudad es bosque. Y me enganché con eso y series de esa índole, ¿viste? Tipo, por ejemplo, o películas, ¿no? Como La cabina del beso, todas esas pelotudeces. Ah, sí. ¿Qué? La cabina del beso, ¿viste, amigo? Sí, sí, sí. No le podés decir puto a nadie. Netflix, boludo, no podés decir. No le podés decir puto a nadie, perdiste el poder. Tan bajo. No, no, no. Bueno, ustedes se quieren coger un traba, así que no me parece. Sí, también, boludo. Yo también la vi. No, bueno. Madrena cool. Bueno, pero viste que todas esas series, lo que hacen de adolescente, tienen arriba de 20 y largos. Todos. Sí. O todes. Sí. Y me hace acordar a que yo digo, ¿esto es divertido? ¿Sería el problema yo? Entonces me decís lo del challenge ese, ¿eh? Yo te digo como respuesta, Napalm. Después de ver esas series y películas, que de hecho me engancho por alguna razón que desconozco, tengo un gusto para ver series muy malos. Cuando hacen esos challenges, no sé si Napalm, por ahí es muy suave. Es que vengo un helicóptero con un albino deathclaw y lo tienen en el medio del patio y quedó algo que pasa. Pero el albino. Estoy para la serie del albino deathclaw. Estoy para la serie de eso. Yo siento completamente sincero. Pienso que ahora de grande es una pelotudez, pero es la manera de levantar que tienen los pibes también, boludo. Hay que ponerse tipo contexto. Yo le mandaba cartitas a las minas que me gustaban, boludo. No me gustaron muchas minas tampoco. Es que no había otra, amigo. Tenías que llamar a... O sea, no existía el celular. No había mensaje de texto. No había WhatsApp, boludo. Tenía que llamar al teléfono de línea de mi casa. O sea, yo tenía un teléfono en mi cuarto. Al pedo, porque ni lo usaba. Excepto para llamar al boludo Juan. Hola, Juan. Hola, ¿sí estás, Juan? Sí, ahí te lo paso. Juan, Martín. Esa era toda la charla que tenía con la vieja de Juan. Che, Juan, ¿qué haces? Bueno, nada. ¿Querés venir a casa? Bueno, ahí está. ¿O puedo ir a tu casa? La gente se autoinvitaba, boludo. Juan me llamaba. Hola, ¿sí estás, Martín? Sí, sí, ahí te paso. Martín, ¿quién es, Juan? ¿Qué tal haciendo? Sí, obvio, boludo. Ahora los pibes ni toca... ¡Boludo, la gente no toca timbre! Che, ¿qué? ¡Man! Sí, hombre. Eso me parece una locura. La gente no... Che, ¿qué? Estoy abajo. Siempre tengo peleas con mis amigos. Flaco, dale, toca el timbre. ¿Qué te cuesta? Hijo de mil putas. No me mandes un mensaje. Boludo, me toca el timbre hasta el rap y no me va a tocar vos. La concha de tu madre, boludo. Me tocaba los timbres mi tío también. ¿Cómo? ¿Cómo, man? ¿Cómo? O sea, tenías que escribir cartas o ayudárselas en el aula o... Si me daban los huevos, llamarla a la casa, ¿me entendés? Era una banda, amigo. Era una rebanda, boludo. Al teléfono fijo, que era... Claro, agabarte con miedo que me atienda, no sé, el padre de la mina, boludo. Era next level. Gracias a Dios que nunca tuvo un problema, no sé, según no tuvo, pero algún suegro que sea un hijo de puta o un chabón, visto, me digo, cuida, te voy a coger a tu hija, la gente... Yo era re inocente, aparte, boludo. Yo soy más dormilón que la mierda, boludo. ¿Por qué tan desubicado? Uno de mis suegros era ex milico y medio como que se le plantó a mi exnovia, en ese momento. O sea, era un noviazgo de secundaria, o sea, como que me dijo, che, no puedo porque era celos a mi viejo o lo que sea, que tuvimos que cortar de un momento para otro. O sea, me lo dijo el tiempo después. En el momento fue como dejamos hablar y dije, ¿qué hice? Ahí empezaron los problemas también, ¿viste? Porque digo, che, ¿qué hice malo o lo que sea, bro? Pero nunca me pasó de tener un viejo cuida, excepto ese que fue un noviazgo de secundario que dura lo que pedí en una canasta, la... ¿Hace cuánto? Estaban dos semanas. ¡Wow, un montón! Y eran dos semanas de mierda. Y nos veíamos en la clase, nada más. Ni siquiera íbamos a tomar algo, bro. Un grido, aunque sea, un gridito ahí. Un heladito. Un gemidito. Pero nunca tuve ese problema. Alguno si quiere contar una experiencia. Vos, Juan, tenés que tener alguna. Un suegro, no te tirás... Un suegro tuyo no era medio cuida, medio celoso, no te trataba como la mierda. A mí siempre me trataban bien, eso de eso. Me contaban garchando. Bueno, pero... Me contaban garchando y el chabón era buena onda y te dice Che, Juan, loco, no da, cagas, está en casa. Anda a un telardo, por favor. ¡Telardo! ¡Telardo, te dicen! ¡Telardo! El viejo tiraba eso. Yo sé que vos estás... Vos estás en Nache. A los jóvenes ahora en Nache. Estás basado en querer coger en casa con mi hija ahí, en cuatro patas. No, pero el viejo te dice pedilo. Bueno, está bien, te contaban en el acto, amigo, pero buena onda el chabón o ya te llevabas mal. No, me echó la casa, boludo. Me echó la casa. Y sí, es la respuesta más lógica, boludo. Y la verdad que sí. Che, es pibar, te lo tenés que pedir. Yo no soy padre, pero lo entiendo. Yo no sé si lo voy a echar, pero lo siento a los dos. Le digo, es mi casa. ¿Qué te haces, bro? Ahora, boludo, si le están saliendo la mamorra a tu nena, boludo, sabés cómo... Bueno, por ahí tengo los pingüinos todo congelado, muerto, y no pasa nada. Los pingüinos. Los pingüinos. Que me cagué en el auto de mi sueldo. Extraordinario. ¿Es el mismo suelo? Es una pregunta importante. ¿Es el mismo suelo? Sí, obvio. No, no solo te echo de casa, te meto la mano, el puñal en el orto te meto. Le cagaste el auto y te enganchó garchando con la hija. No, tremendo, amigo. Poético. Tenés que cerrar el estadio. Tenés que abrir el estadio. ¿Qué vas a hacer? Completamente ni puta culpa. No, no, la mina se puso en cuatro patas y la empezaste a coger ahí nomás, es la culpa de ella, claro. Sí, obvio. Hijo de mi puta. Seguramente esta venida provocada. Pero... Me decidió ocho años, boludo. Antes de salir en una pija con patas. ¿Qué querés que hagas? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero la premisa que era, el chabón se había ido de la casa y volvió así de la nada, de imprevisto. Yo tenía ganas de... Ah, le dijiste, vamos a darle nomás. Insertarle algo en el cuerpo y dije, Iván. Me parece muy bien, amigo. La levanté ahí. Todos en esa edad, mira, yo te bardeo, pero yo hubiese hecho lo mismo, amigo. Además, a mí no me agarraban en el acto porque trabé la puerta con una silla. Esto lo estoy contando por primera vez. Es que estás cogiendo en un penal. Me junté con una amiga a estudiar. Me junté con una amiga a estudiar. Mi vieja abrió la puerta con la llave y no abría. Tres sillas trabadas y un mueble. Pero llegaba la imagen. Toda la raya del orto peluda. No, estamos estudiando. ¿Por qué está cerrado? Era re obvia, amigo. No, qué querés que te diga. ¡Hacía una barrica! ¡Las planchas de madera! Hizo fuerte el hijo de puta. Aparte, re obvio. Estaba con el pantalón de maja y se escuchaba cómo me estaba abrochando el cinturón. Una cosa de loco. Tenía uno de Villa, ¿viste? Trilineo. Y es más, no sé si habrán intentado muchas veces porque aparte le puse la llave del lado adentro y estaba puesta. Todo, ¿eh? Todo hice. Todo hice para que no me descubrieran. Pero se escuchaba que estaba aplaudiendo con dos dedos. Boludo, ¿qué sos Splinter Cell, man? No, que no quería que me dieran en el acto. Después, imagínate lo que quiera. Esto es una opinión al negro. Que con la salida de las aplicaciones, salcita el nombre que yo quiero, la gente está más reacia. Es exquisito. No, pero es raro. Sí, yo estoy cazando a la pelota, pero sí. Yo no sé si es más reacia, porque se coge más fácil. O sea, si sos del match de la persona, yo creo que se coge más fácil. O sea, la facilidad para hacerlo. Antes era más jodido. Ni me quiero imaginar cómo mi viejo se habrá levantado a mi vieja de haber cantado el baile que hace la mariposa, el baile de cortejo, conocer al suegro, tener 20 mil dólares, la billetera. No, amigo. De que todo es una red flag. Ahora el término red flag es tremendo. Ya no hay chance. Un chabón que, no sé, los padres son separados. Ay, red flag. Amigo, mis viejos se fajaban y se tuvieron que separar por mi viejo. A mi vieja la mataba, ponedle. ¿Por qué es una red flag? ¿Por qué tengo la culpa yo? Beso. ¿Por qué? Porque fui a vivir con mi viejo. ¿Qué culpa tengo, boludo? Red flag, haber nacido directamente. Claro, claro. Un poco más y es eso, básicamente. Igual usé muy poco a las apps. Hay gente que usó mucho a las apps. ¿Cómo haces? Igual yo soy horrible, ¿no? Pero conocés gente, boludo. Si no, movete en otro círculo. Es como Virgen a los 40. Vos tenés que ir de levante. No, un bolicho. Un supermercado. Alicia. ¿Dónde es la anécdota de esa película? Alicia. Ay, una vieja. Alicia. No, boludo. No entenderon la película ustedes, boludos. Boludo, el chabón se levanta a la mina por ir a un local a preguntar, boludo. Y se levanta a la hija de puta de la rubia en la tienda de lejos. Es un buen mismo. Negro, es uno en un millón igual. No, no pasa nada. Pero conocés gente más como uno. En el boliche encontrás a cada gatero, boludo. Vimos los tipos. Se perdieron los valores. Yo creo que la próxima generación empiezan a agarchar a los 10 años. Ya cuando te sale un poquito de chocolatada ya está. Ya empiezan a agarchar y a quedar embarazados. ¿Qué dices? ¿Qué dices, señor? Estoy tirando un facto, boludo. Yo no vengo a tirar rubanes. Yo hablo con factos. Manero, como embajador de los factos. Embajador de los factos. Me imagino a todos tipo un panel tipo hablémos sin saber y Kibay es el embajador de los factos. Así. Yo sé, le doy ese mote. Una vez en el laburo te vas sacando la basura y un cirujo vino y me dijo che, ¿tenés un par de clona para tirarme? Sí. ¿De clona? Y ahí pelaste la doble caño. Mirá que tengo. Mirá que tengo. Recién salido del blister. Plim. Acá tenés, mirá. Mirá con el escudo del puto. Ay, lo voy a hacer tanto, tío. Al todo de mierda. Ay, dame clona. Relajenado. Ni sé cómo se escribe enajenado. No, yo tampoco, amigo. No, yo ya no sé si es con J, con H o qué. Mirá, tatuajes de Ena va con H así que puede ser que lleve H. Mirá. Esa es mi lógica. Es un tatuaje de Ena ni de, amigo. Los que te viven en los chisitos, ¿te acordás un par de años? ¿Cómo cambió todo? ¿Cómo cambió todo? Amigo, antes los chisitos traían sorpresas. El girado no te dais nada, amigo. No, amigo. Soy una poronga ahora. En los chisitos. No te dais nada. ¿Aún no estás? ¿Ahora qué hay? No te lleva nada. Ahora quedé yo solo, el único de mi generación acá. Después, supongo que viene Kimé y después viene Gaby. Sí, Kaya School. Creo que es el orden. ¿Gaby cuánto tiene? 26. Ah, ya, perro. Cosas de marrón. Cosas de marrón. Decir eso. Se perdieron los valores. Yo creo que la próxima generación empiezan a agarchar a los 10 años. Ya cuando te sale un poquito de chocolatada, ya está. Ya empiezan a agarchar y a quedar embarazados. ¿Qué dices? ¡Cállate, pelotús! ¿Qué dices, señor?